Mi nombre es Malcom Young Ross de Slam City. Saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y yo no le oigo cosas de videojuego y oigo un montón de cine. Y creo que 500 pesetas, dos días, tres euros, un par de días o tres. ¿Qué toque entonces? Nos encontramos ante el Trinity College. Aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Hoy os pisa con el festo, bienvenidos al espectáculo. Como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. No, 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 no lo conoceréis todos, es la segunda parte de OutRun. Hola a todos amigos y amigas del arcade. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega aquí en los arcades de mi pueblo. Pero hoy vamos a viajar a 1988, de la mano de Taito nos llega este Curiquintón, que a ver si cargo ya, de tanto vamos dando la parpayuela, vamos a ver, bien, ahí lo tenéis en pantalla. Perfecto, espero que se oiga bien, ahí lo veis, 1998, Curiquintón, un juego cuanto menos extrañete, que se quedó inédito en la época, no sufrió conversión a ninguna consola ni ordenadores de la época, aunque sí que ya en los 2000, a mediados de los 2000, 2005, 2006, por ahí, sí que se puede encontrar este juego en PC, Xbox y Playstation 2, como parte de los míticos recopilatorios estos de Taito Legends, ¿vale? Entonces, si queréis jugar a esto, bueno, yo os recomiendo que lo hagáis aquí en el arcade, en MAME, y si no, bueno, si tenéis algún Taito Legends de estos de Marras, pues echadle un veo y vamos a ver qué sale de esto. Pues, bueno, Curiquintón, seguimos en el bareto, esto conocido como cafetería yoga, que también era discoteca en su época, os recomiendo a todos aquellos que todavía no lo hayáis visto para saber de qué hablo, que veáis el capítulo 4, donde doy un tour virtual por todo el pueblo, y bueno, es una máquina, ya digo, extraña, yo no sé, ya me pondréis en los comentarios vosotros si la conocíais o no, si la pudisteis jugar en la época, el caso es que hubo máquinas más famosillas que no llegaron a este pueblo, por ejemplo, se me vienen ahora a la cabeza así como los Duble Dragón, por ejemplo, y sin embargo nos encontramos como este Curiquintón, ¿por qué llego aquí? Ah, ¿quién lo sabe? Supongo que, vamos, que esto no la pillaría el hombre este del bar, porque, bueno, eran máquinas lo típico genéricas de estas que se cambiaba la placa, me imagino que llegaría el típico operador de arcade y pondría la placa que le vendría a él en gana y tocó esta. Es verdad que no es uno de mis juegos favoritos, ni mucho menos, pero sí es verdad que se comió alguna que otra moneda de 5 duros, ¿vale? Había gente en aquella época, como siempre, que manejaba muchísimo este juego y era una delicia verlos jugar. El juego, como veis, tiene como protagonista ahí una especie de Goku salvando las distancias, el hombre este de bola de dragón, y además tira como unos, que nosotros los llamábamos aquí ayukens, los ayukens estos de los, de Street Fighter, ¿no? El juego es una combinación entre plataformas y beaten up, por así decirlo, pero no tiene profundidad, ¿vale? No tiene profundidad los escenarios como tienen los Final Fight y todos estos, es más bien como si fuera una especie de Dragon Ninja, para entendernos. Bueno, lo podéis ver ahí. Vamos a echarle 5 duros y a ver qué sale de esto. Llevo sin tocarlo también desde aquella época, la de años que ha llovido. Bueno, venga, 5 duretes, 1 credit y vamos a ver, supongo que no duraré ni un cagado, a ver cuánto los controles también. Ahí tenemos la intro. Salen esta especie de... Con este salto. Parece una especie de, de, de pilotos de, de pilotos de cazas, ¿eh? Los tíos de estos que te atacan. Vale, si dejas apretado, entonces es cuando tiras la bola. ¿Veis ahí la flecha de arriba que indica en todo momento hacia dónde debemos de ir? Porque luego cuando nos metemos, vais a ver que nos metemos aquí como una especie de base de malosos. Entonces, eh... Aquí ya empieza a ser un poco la cosa laberíntica. ¿Veis? Aquí tenemos que ir hacia abajo. Bueno, a jugabilidad veis que está sin tocar el nivel de dificultad. Es el que sale por defecto con la máquina. Hacia abajo. Y veis que se deja jugar, ¿vale? Que puedes avanzar... ¡Hombre! Aquí el Bruce Lee de turno. Joder, que menuda matraca mete el tío, ¿eh? Y va de puta madre. Y fijaros... Fijaros ya la que... La que me liaron aquí el... Entre el tío de la pistola y el Bruce Lee, ¿eh? Veis que es un juego extrañete, ¿eh? Con música muy... Muy oriental, ¿eh? Va, con esta energía que tengo no me como ya ni los... Ni los mocos. Veis aquí el tema de este plataformero, pues... Joder, es que mete unos saltos el tío que... Que flipáis en colores, ¿eh? No sé si se podrá... Bueno... Igual se puede... Aquí ya él solo baja, así que me vuelo que va a haber jefe. Y jefe que no voy a pasar porque no tengo una mierda de energía. Hombre, esos dragoncetes ahí. Veis todo en completo japo. Aquí no lo recuerdo si en su época estaba en japo o estaba en... Ya me mató. Ya me mató. ¿Cómo no? Bueno, vamos a intentar echar otra partidaca. A ver si paso mejor el Bruce Lee y llego aquí con más energía. No vamos a continuar. No hacemos trampa. No hacemos trampa. Ahí está. Se mis arma en décima posición. No recuerdo, no recuerdo yo ahora... Otro crédito. Ciertamente de cómo nos llegó a nosotros el juego aquí si estaba en japonés o estaba en inglés. Porque veis que las letras de player y todo esto y continúe, todo está en inglés. Pero luego es cierto también que... Joder, el tío este es la caña. Ah, bueno, luego tienes... Ah, puedes correr dando dos veces en la misma dirección. Pero fijaros que si no matáis a los enemigos, aquí avanza solo ya. No podéis... Ah, no me deja lanzar ahora la bola. ¿Cómo será el tema ese de la bola? No sé cómo es. Es que si la tiras una vez ya no la puedes usar. Ahora sí que la lancé. Pero... No sé, no sé muy bien. Bueno, un poco mejor se me dio, eh. Un poco mejor sí que se me dio. Lo que pasa que no... Eh. A ver los pinchos estos de marras. Bueno, más o menos se pueden saltar de dos en dos. Fue. Estamos en el jefe. No puedo cargar ahora ni nada. Porque... Vamos a ver si me deja ahora. No, hay que chupar el diálogo. Ya vamos a ver si conseguimos pasar la primera fase. No hay que chupar el diálogo. No hay que chupar el diálogo. No hay que chupar el diálogo. Me hagan mucho que se me hagan. No hay que chupar el diálogo. No hay que chupar el diálogo. Tampoco quiero continuar porque veis que llegué ahora con muchísima energía y no me comí igual ni los mocos. Poco le hice al jefe. Esto es para gente más abezada. Te deja jugar de principio, avanzar de principio, pero se ve que luego se pone la cosa chunga cuando llegas a los jefes. No lo sé si a lo mejor tienen algún tipo de truquillo y tal. Yo tampoco era de mis preferidas. Se llevó alguna moneda de cinco duros, pero tampoco le di mucha tralla. Pero bueno, ahí os queda ese curiquintón que seguro, estoy seguro que más de uno no conocíais y que extrañamente nos llegó a este pueblo tan pequeño. Porque bueno, supongo que en las ciudades y eso que sí que habría más posibilidades en los grandes salones recreativos de que hubiera estas máquinas extrañas conviviendo con las máquinas potentes. Pero bueno, aquí nos llegó, lo pudimos disfrutar. Juego, ya digo, totalmente inédito. No ha sufrido ninguna conversión a ningún sistema, bien sea de consola o de ordenador de la época. Parece ser que solo está incluido en esos Taito Legends de PlayStation 2, Xbox, la Xbox original y PC. Entonces nada, gente, me diréis, vosotros me diréis aquí en los comentarios, ¿conocíais este curiquintón? ¿Jugasteis alguna vez en su época? ¿Jugasteis, ya lo conocisteis a través de emulador? ¿En la vida habíais oído hablar de él hasta que visteis este vídeo? Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.